nuevo modo de juego desafío de maestría y mucho pero que mucho más contenido en lo que se viene muy pronto para legends o leyendas saludazos y hoy os traigo nueva información de lo que se viene muy pronto más bien es como un pequeño resumen no preocuparos porque también voy a hacer otros vídeos detallando cada uno pero hoy en el vídeo de hoy quiero traer un poco de resumen de los próximos contenidos que vamos a tener para el modo multijugador cooperativo ya sabemos que el próximo 20 de agosto tenemos el lanzamiento de la edición del director del director's cut pues bien ahí tenemos lo que es la expansión de la isla de x y algunos cambios más para la versión de pc 5 pero 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 hay más noticias hay cositas que la gente todavía no lo sabe bueno para eso estoy yo y antes de continuar un fuerte licazo para poder apoyar este vídeo y los próximos así que no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para estar muy atentos de todas las noticias que vayamos trayendo que poco a poco pues vamos trayendo más cositas claro está y dicho esto vamos al lío y diréis ustedes tanto contenido van a traer pues la verdad que si es que van a traer más contenido de lo que yo pensaba me he llevado muchas sorpresas es muy poco hicimos un directo viendo toda la información así que haré varios vídeos comenzando por este que va a ser un pequeño resumen de todo lo nuevo que vamos a tener y en el resto de los vídeos hablaremos de los detalles concretamente de cada apartado y ojo porque para este vídeo vamos a utilizar la información oficial para que no haya ningún tipo de duda ningún ojo será no será 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 por cierto durante el vídeo voy a poner una pregunta un poquito más complicada a ver si soy capaz de responder porque la anterior pregunta la verdad que respondiste y bueno muy fácilmente era de calentamiento y vamos a empezar por este título más que nada porque el título ya dice mucho muchísimo ghost of tsushima legends recibe un lanzamiento independiente y añade un nuevo modo rivales o rival el 3 de septiembre ya tenemos aquí tres datos el nuevo modo se va a llamar rivales o rival por otro lado es un lanzamiento independiente ahora os lo voy a explicar y lo tendremos el 3 de septiembre no tiene nada que ver con la edición del director va aparte vale así que el lanzamiento de la edición del director sería para el 20 de agosto como he comentado y esto que vamos a ver ahora pues sería para el 3 de septiembre este nuevo modo y a qué se refiere el lanzamiento independiente esto es lo primero que vamos a ver en este caso que dice lanzamiento independiente se refiere que no será necesario tener el juego base es decir que vas a poder comprar el modo multijugador de legend sin necesidad de tener que comprarte el juego completo lo que viene a ser un standalone pues bien a partir del 3 de septiembre aquellas personas que no tengan el juego de goho shushima y quieran solamente la parte multijugador podrán comprarlo y ya que lo hemos mencionado la siguiente pregunta sería es gratis o tiene algún coche como es lógico pues tendría algún tipo de coche para las personas que tengan ya el juego completo pues el modo multijugador siempre va a ser gratis pero para aquellas personas que quieran comprarse solamente el modo multijugador y no tengan el juego base pues apaga y me voy directamente a esta parte de abajo del todo porque menciona cuánto va a costar indica que la nueva versión independiente de legend estará disponible en playstation store x 19,99 para las consolas de pc 4 y pc 5 por tanto si tú quieres solamente el modo multijugador no quiere comprarte el juego base te va a costar el modo multijugador de legend 20 pavos y en un futuro indica que aquellas personas aquellos jugadores que compren la versión independiente de legend y se animen a disfrutar del resto de goho tsushima es decir el juego completo podrán actualizar su versión a goho tsushima director cat a la edición del director en cualquier momento por 50 pavos para pc 4 y 60 pavos para pc 5 ya tenemos la fecha que sería para el 3 de septiembre que puedes comprarlo de forma independiente y te costaría 20 pavos o bien si ya tienes el juego completo como por ejemplo yo y muchos de vosotros pues no vaya a pagar nada todo es gratis todo el multijugador sería gratis para nosotros vamos a leer un poquito la información dice en primer lugar estamos muy contentos de presentaros rivales en nuevos modos un modo de juego completamente nuevo que llegará a goho tsushima legend el 3 de septiembre y que va a incluir nuevos trofeos y nuevos cosméticos ya tenemos ahí pues el nuevo contenido en rivales dos equipos de dos integrantes es decir un dos contra dos competirán para derrotar oleadas de enemigos no preocuparos porque ya he dicho al principio del vídeo que bueno esto es un resumen y que haré vídeos aparte si llegamos a los 30 likes que tenemos que llegar pues haré un vídeo aparte detallando en qué consiste el modo multijugador con su vídeo su análisis todo todo en profundidad explicando todo pero en este caso en este vídeo estamos resumiendo por cada enemigo derrotado obtendrás magatama que podréis usar para causar daño al equipo rival por ejemplo podemos gastar magatama en sombra para bloquear las compras de vuestros oponentes en maldiciones como absorción de salud cuerpos bombas o cuerpos explosivos el fuego de huacha y más cositas una vez hayáis gastado suficiente magatama desbloquearéis las oleadas del último bastión completarlas antes que el equipo rival para ganar voy a resumir un poquito lo que se ha mencionado aquí aunque en el vídeo se ve mucha más cosita así que en otro vídeo del like y en este caso tenemos un modo de juego de dos contra dos no es un combate directo a medida que se eliminan enemigos pues se va consiguiendo ese magatama que se utilizaría para invocar maldiciones contra el otro equipo y bueno todo lo que nos ponga por medio en resumen para fastidiar al equipo oponente y cuanto más magatama utilicemos pues más rápidamente llegaremos a desbloquear el último bastión que serían como las oleadas finales para poder ganar la partida cuanto más enemigos matemos más magatama más podremos fastidiar al equipo oponente y antes podremos desbloquear el último bastión no es un pvp como mucha gente piensa ni tampoco es un pve sería como una mezcla de ambos sería como un mixto pvp v e la cuestión es que mezcla la parte cooperativa y también esa parte competitiva ya que son dos contra dos este modo me encanta más que nada porque no es tan competitivo como jugar un jugador contra otro ya que ese modo de uno contra uno que muchos de vosotros estáis pidiendo puede provocar que sea muy tóxico y puede cargarse incluso el modo multijugador y este modo en concreto no es un combate directo te enfrenta contra otro equipo pero de una forma indirecta es decir actuando por tu cuenta y fastidiando al otro equipo entretenido una forma de fastidiar al otro equipo pero sin tener que tocarlo te maldigo no sé qué opináis vosotros sobre este nuevo modo yo opino que este modo va a ser muy 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 entretenido y que va a dar mucha vidilla al juego al modo multijugador en mi opinión y me gustaría que me dejarais los comentarios qué opináis vosotros continuamos con más información con más contenido en segundo lugar al mismo tiempo que rivales también lanzaremos el sistema de maestría de equipo bueno realmente se llama desafío de maestría estamos ante una nueva expansión de los sistemas de progresión y recompensa de legend los jugadores que hayan alcanzado el nivel 110 de equipo a partir de ahora podrán vincularlo a una clase y activar los desafíos de maestría ya os voy adelantando que este sistema que también haré otro vídeo aparte os diré que pinta muy pero que muy bien voy a dejarlo con el hype no voy a explicaros nada pero mezcla objetivo o mejor dicho desafío de maestría con maldiciones no voy a decir nada pero la verdad que mola bastante y lo diré en otro vídeo como he comentado pero bueno resumiendo dice que nos permitirá subir de nivel del ki de una pieza de equipo hasta el 120 antes era estar 110 pues ahora se podrá subir hasta 120 pero solamente subir hasta 120 no 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 porque tiene algo que os va a gustar mucho indica y desbloquear una segunda ranura de ventajas ya sabéis que cada objeto tiene dos mejoras y una ventaja vale pues en este caso vamos a tener dos mejoras y dos ventajas o por lo menos esa es la idea una vez activado los desafíos de maestría también podréis desbloquear una nueva habilidad y nuevas técnicas para cada clase por tanto no solamente vamos a poder aumentar el nivel del ki sino que también vamos a poder desbloquear nuevas habilidades ni nuevas técnicas para cada clase quiero desafío de maestría ya yo no sé que me ha dado más hype si el desafío de maestría o el nuevo modo las dos cosas por igual pero no preocuparos porque ya os digo que el desafío de maestría parece que es algo fácil pero no va a ser fácil os estoy dejando seguramente con el high para el próximo vídeo es que lo veo lo veo lo veo pero antes de continuar vamos con la preguntita del día todos conocemos a nuestro queridísimo norio pero la pregunta es cómo se llamaba el hermano número uno en yo número dos cochi número tres sogen deja tu respuesta en los comentarios y vamos a continuar y continuamos continuamos ojo a partir del 20 de agosto que cuando se lanza la edición del director también lanzaremos una actualización extra que no se había comentado hasta ahora que añadirá nuevas funciones a leyes incluyendo algunos cambios basados en los comentarios de la comunidad es decir que han escuchado a la comunidad hemos reequilibrado el modo supervivencia para reducir la duración de las sesiones y hemos añadido nuevas variantes de desafíos semanales de supervivencia en pesadilla y es verdad porque se estaban repitiendo ya los desafíos semanales una y otra vez también hemos desbloqueado cosméticos adicionales es decir más cosméticos en legend para aquellos jugadores que los hayan obtenido jugando a la historia de y nueva partida plus vale en este caso hay un pro y una contra que quien no compre el juego completo esto cosmético no lo va a tener sin embargo quien haya comprado el juego completo y se lo haya pasado o lo haya conseguido el cosmético durante la historia lo tendrá pues en el modo legend solamente esta parte que acabo de mencionar sería para el 20 de agosto con la edición del director con las directors cat pero el resto de la información que estoy dando y que voy a seguir dando sería para el 3 de septiembre y ojo porque se viene indica además de todo lo ya comentado desde el 10 de septiembre hasta el 1 de octubre es decir una semana después del lanzamiento de este nuevo modo sacaremos nuevo contenido cada semana no es mucho tiempo desde el 10 de septiembre hasta el 1 de octubre claro está pero oye ya es algo ya me está diciendo que están trabajando y que seguramente lo vuelvan a repetir para meses posteriores incluido ojo incluido mapa adicional para el modo rivales y quieto parado nuevo mapa de supervivencia inspirado en la isla de iki y en el reino de ello es decir que vamos a tener nuevos mapas no solamente para el modo rivales sino que también van a añadirlo para el modo supervivencia lo que ya estamos esperando desde hace mucho tiempo y dice aquí lo que pasa que está un poco mal traducido esto es voy a decirlo tal cual y la prueba de ello que sería una nueva versión con mayor dificultad de la incursión del relato de ello por lo que aquí me está dando a entender que vamos a tener nuevo nivel de dificultad para los relatos de ello por cierto donde decía que en el modo supervivencia se reduce la duración de las sesiones aquí estamos un poco bueno opinando si es que se va a recortar la oleada o bien que se recorte la cantidad de enemigos que hay por cada oleada eso me gustaría que me dejarais que opináis vosotros que que sería mejor y yo tras darle mucho pero que muchas vueltas creo que lo más fácil es reducir la cantidad de enemigos por cada oleada es decir dejar la misma cantidad de oleada pero reducir la cantidad de enemigos que aparecen pues la mayoría de ellos bueno gente voy a traer un pequeño vídeo detallando lo que sería el modo rivales hablando de todo lo que tenemos hasta ahora analizando el corto vídeo que han puesto y también alguna foto que puede ayudarnos bastante y también haré otro vídeo hablando de los desafíos de maestría que ya os digo yo que os va a encantar y tenemos información suficiente para meterle caña espero que haya gustado este vídeo informativo como siempre un buen lecazo para poder apoyar no te olvides suscribirte y nos vemos en otro vídeo chao